buenas buenas a ver fuerte nos escuchas bien qué nervios ansiedad cuánta expectativa tanto de fuerte nos escuchas bien decime si hay mucho filómo y eso de fondo acá ya semilla un espectáculo todo bien bueno me escuchan bien se ve bien todo todo bien a ver confirme ahí en el chat espero que se hayan quedado dormido fuerte y claro bien todo bien se escucha mucho ruido de fondo porque bueno estamos acá acá tenemos una de las alas tenemos acá están las tres las estás más blanco bueno sí y más pelado no también me llama lo van a decir antes me lo digan ustedes lo digo yo así que bueno son las cosas que pasan bueno nada estamos acá desde la eco 2022 ya van 15 años que vengo de acá tengo la remedita tengo otra remedita y que me regalaron también esta tiene toda acá atrás se pueden ver todos los logos de varios años este creo que fue el festejo número de 10 años así que nada estamos desde acá estremeando en directo bueno hay un montón de salas eso está bueno comparado a otros años que solamente había dos salas este año tenemos un montón de salas y muchas temáticas diferentes así que nada si pueden venir que andame ya porque lo viste que pasó a ver y jugarte te vas a venir si vas a venir pasa a saludar porque acá ya pasaron varios acá pasó de mario que haces con seco de cemento desde cemento como de cemento el viernes voy bueno el viernes venís listo el viernes nos vemos te pasas por acá te pasas por el stream pasas a saludar a los pibes todos acople no como acople no tenés que venir acá todo bien clau venís debes estar por acá no imagino que te voy a ver por acá clau justo y me hablaron de vos no sé quién pero me hablaron bien así que quedate tranquilo que haces luz yo también el viernes voy a colplay no acople no al stream de cepa hoy no pero mañana sin duda bueno buenísimo clau entonces nos vemos mañana y si te querés mañana también vamos a estar saliendo a las 4 de la tarde si que te querés pasar por acá bienvenido como siempre ahí aparte todos van al comple no tiene que venir acá a la ecoparty hay varias cosas divertidas hay juegos hay varios workshops hay varias mesas que están haciendo cosas en vivo un montón de gente a ver vamos a hacer algo que no está bien esto es anti pero bueno hay un montón de mesa en la sala c ahí tenemos el arito pero mire mira hablando de criptos ahí hay una camioneta con cripto bueno y acá atrás acá atrás están en la sala donde van a poder ir a charlar ahora hay que ver que esto me vuelve a quedar bien bueno más o menos ahí está pero bueno hay charla de todo yo llegué medio tarde porque me quedé armando obviamente las cosas que me faltaban para el día de hoy pero bueno lo pudimos armar pasaron varios a saludar eso está bueno y a varios de acá del chat les he visto la cara por primera vez y eso está buenísimo así que bueno aquí charla fuiste hoy estuve un rato en una charla de alan de back 20 y acá justamente en esta sala que está acá atrás estuve después estuve había una charla de reversing muy interesante en una de las salas grandes grandes son en grandes en serios los que fueran con ex alguna vez en la ecoparty explotaban bueno acá se están llegando pero no explotan y están buenas las que se explotan son estas las chiquitas pero las chiquitas son no sé 100 personas 100 200 personas entran y ya hoy salió fotos que estaban hasta acá hasta la puerta la gente viendo así que nada hay hay de todo hay me hay cual charla que hace jaime todo bien cual charla te ha gustado más y la de reversing estuvo muy entretenida aparte de reversing en juegos no que obviamente reversing es fuego lo que tienes que lo puedes volcar a cualquier aplicación no solamente a los juegos pero bueno esta persona explicó reversing en juego y estuvo muy interesante así que nada hay de todo a ver vamos a ver el calendario qué que más tenemos vas a venir jaime o viniste jamie contanos a ver qué onda si se tilda el screen es porque estoy usando la nodo como ya vimos la otra vez ayer está más o menos pero bueno god mod on ahí el chíter el chíter el mesía que hablando de chíter mesía 7 los drones mesía qué onda creo que nada en la sala ve la de reversing a ver a ver a ver a ver si las encuentro carlos benítez eduardo bueno estaba en la sala ve pero bueno nada tenemos charlas hasta las seis la última charla así que todavía pueden venir ahí y ver alguna charla muy interesante probé con micro pero no anduvo igual el chiste o lo único que te sirve es para sacar el tema de la prohibición de despegar en cualquier lugar no porque después no sé qué más ganas vi que en algunos le ganaron un poco más de distancia pero no sé qué tan real es eso no sigo subiendo hasta 500 metros nomás a que raro sólo pude subir más de 500 metros lo único que sí tuve que ir a un área que no estaba poblada viste que que te da y que lo podés despegar tranquilamente y nada no tuve ningún problema de superar los 500 metros igual trato no superarlo porque si te viene un avión y no la viste pero bueno esos tienen esa limitación a los mavic pro bueno capaz que el mío por el ser el fp no tiene la limita no yo estoy en colombia jaime nos ven de colombia buenísimo y bueno pero algún algún año te podés venir viste a las virtuales cuando estuvo en la pandemia estuvo interesante el concepto de las virtuales no pero en la presencial está buenísimo acá hay un en el centro después capaz que mañana el stream lo hago directamente del celular el problema que tengo del celular es que el micrófono no se va a escuchar bien pero quería hacerlo tipo ir caminando por los están y mostrándole pero bueno vamos a ver si se puede y bueno hay como un patio como se espera la del conex donde están todos los sponsors y todo y bueno ahí se junta la gente yo llegué ponganle que se tipo 11 más o menos y estuve hasta las 12 y media saludando gente 12 y media saludando gente y después nada cortamos tipo una una y media nos fuimos a comer les tira un dato si vienen a la eco y quieren comer rico y barato al lado está la facultad de derechos la uva que hace simbopan y todo bien al lado en la facultad de derecho hay un patio donde hay un restaurante y pueden ir a comer y se come bastante bien y barato y eso está buenísimo esos tienen esa limitación claro eso estaría bueno bueno están todos por ahí casi si yo todo bien hola hola bueno venís no el viernes y yo al final confirmado no hay que tu compañero no te quiera acompañar qué mala onda che pero bueno acá me encontré con varios como les comentaba bueno por suerte los del laburo los de este laburo los de otro laburo los de otros laburo tengo tres varios de todos los laburo obviamente que trabajando de esto muchos están acá así que nada después lo único malo es que ahí como se llama hay de mario que pasó me encontró acá en el stream nada se quiso sacar una foto conmigo pero bueno así que si me ven pueden venir al estrés no hay ningún problema pero no saquen fotos mío no me gustan las fotos gente lo de la cámara móvil estaría bueno bueno si la idea me parece buena el tema es que tengo miedo que se escuche mal tampoco tengo los streams full calidad pero bueno nada estaría bueno que se salga como sea de buena calidad entonces del celu no le tengo mucha confianza tendría que tener un micrófono como tengo acá para que me puedan escuchar bien pero bueno nada vamos a probar mañana voy a aprender si les parece y les muestro todo vamos ahí vamos a ir por las charlas vamos a ir por los patios hay entrevistas si están buscando laburo está ahí está bueno que vengan porque hay entrevistas de las empresas donde les teman una entrevista cortita y nada y pueden quedar para algún puesto así que ojo ahí también la ecoparty no solamente para aprender sino que capaz de hacer un laburito salió foto no sí sí saqué fotos y yo con el celu salí salí un montón de fotos pero no no sale foto foto con el cepita no hay que pagarlas que las paguen en bitcoin es buena voy a cobrar vistas como los famosos 3 301 buenas buenas cómo va todo bien 3 se cayeron se cayeron se cayeron las vibraciones ahí y tú 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 3 3 0 1 por favor de sí me aburre decir 3 3 0 1 están sacando fotos de atrás no espero que no ojo la foto no foto igual de atrás puede zafar pero trato que no tampoco me molesta eso de perder igual que la voz yo sé que eso es todo lo contrario a mí te gusta eso capaz pero a mí no me gusta porque pierde el control de la información si otro me saca foto y después capaz de termino en una red social media rara vieron entonces nada yo le dije se sacan la foto pero nada suben me haces acordar cuando no había plata para pagar el pack fútbol y había que ver a la tribuna por la tele no 3 3 0 1 podés venir acá es gratis la eco este área es gratis lo único que se tiene que acercar tampoco para estar pagando el pasaje está pero es gratis igual pues mañana nos podemos meter en una charlita tengo autorización para hacer eso pasó uno sacándote fotos por la puerta olvidar de odio las fotos pero ya no reniego ahora esa es buena yo se iba renegando porque soy impresionante y como a la época la eco acá trabajando ahí les contestó se pasó uno y debe ser alguno de los guachos o guachas que me conocen que saben que no me quiero sacar fotos y saben que ahora estoy concentrado en esto y me sacan fotos espero que no aparezcan las fotos por alguna parte pero bueno todo puede ser claro aparte de esos famosos clarito mismo te digo hoy estaba hablando acá con gente y me nombraron a vos así que era eso seguramente te esperan y se sacan una foto con vos como la eco acá trabajando bueno claro bien la eco bien mucha gente a la mañana hubo bastante gente cerca de mediodía fue como el piquico máximo ahora bajo un poco la gente ya se están metiendo a las charlas por eso acá en las áreas centrales donde están los expositores o están los grupos bajo un poquito pero nada hay mucho movimiento de gente mucha gente de buen humor eso está bueno así que nada va bien las charlas bastante interesantes algo negativo ha habido una sala que yo quería ir que era de aguante argentina me cambiaron un par de horarios y sin una charla yo le digo pero ese no era el expósito pero bueno puede pasar pero algún expositor que se enferma alguna reorganización de horarios pero nada esto estaba muy bueno mucha gente acá lo tengo al sudaca que hace sudaca vení 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 que así la gente te conoce vení vení pasa a pasar mire 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 vieron que sudaca siempre está por el vídeo bueno acá lo tenemos en presencia estamos ahí improvisado vamos en vivo estamos en vivo que nervios para en medio adelante no hay que des la cara boludo pero además estoy del otro lado siempre ahora ahora estás del otro lado mira vos eras uno de esos yo en lo que leo es eso y todas las boludeces que digo yo las responden ahí así que igual está claro garacholo mirándonos así que es uno no así que ponete en la vez de ahí hay varios mira 3 301 que lo como no sé que varias veces me viene a corto a las tres y me doy una vuelta pero puedo entrar a la hora o no se puede si pueden entrar a la hora que quieren si no se registraron pueden venir acá a la entrada y se registran no hay ningún problema así que nada no te hagas problemas por la foto ya hay vídeos tuyos a full si hay fotos hay vídeo no son medio antifoto como yo o no más o menos más o menos o sea el trato de no entrar en la paranoia porque una vez que entraste en la paranoia viste como es tratando de ser yo te amo porque yo soy para venir a la foto y encima claudio me dice pasaron por atrás y te están sacando fotos esos son los hijos de puta que no me quiero sacar fotos y me sacan fotos totalmente así que haberme si hay que dice no veo las cervezas yo tampoco vi las cervezas y la barra de la eco sé que hay un bar pero no sé si hay la barra de la eco y avampi no lo vi borracho para acá entonces no hay barra de la eco es verdad buen punto a ver qué más tenemos aquí va fluido che se corta bastante por lo menos bueno yo tengo bueno tengo buena calidad acá a ver bueno aquí va todo fluido vamos me siga vamos a ver qué grande sudaca mirá te saluda me llegue a la parada y acá tenemos alex vení ponete atrás sale alex ahí que está sudaca miren se está conociendo a la gente del chat boludo esto buenísimo es una locura es buenísimo che lo escuchan bien a sudaca haber hablado un poco sudaca contanos a ver el precio espectacular no sabía si estaba entrando acá este hermoso sitio que armaron o si estaba entrando a descom o la que tiene una onda muy blanca últimamente si no blanca por lo blanca sino por la convención de subió mucho el nivel no sé si sin las charlas increíbles mira saludos a sudaca sudaca hoy te convertís en un héroe como andan los pibes cuartes a sudaca lo conocen hasta en méxico hay un canal que participas de un chabón de méxico sniper la puede ser no es de méxico no es de bolivia de bolivia bueno nos hemos cruzado ahí saludos a sudaca y jaime de colombia te está enseñando estamos y escucha perfecto vamos holce vamos gracias a todos saludos de córdoba tenemos colombia córdoba argentina tenemos todas partes vos de dónde venís de córdoba desde el córdoba tenemos que juntar todos los cordobeses con una cerveza sí 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 una cerveza fernet fernet claro gales dice nos tenemos que juntar todos los de córdoba a tomar una cerveza totalmente así que si viste de una locura vista en una charla vi la charla del perro del perro de bueno el perro es uno de los integrantes de bau bonte argentina claro donde nos conocemos nosotros en parar antes de que haya pandemia de esta nueva normalidad claro totalmente y en el perro fue que pegó la vulnerabilidad en eléctron si es y qué onda estuvo una charla mira para ser franco yo había visto la charla de ese bonte que él pero antes y ahora que la vida nuevo le entendí mejor claro porque ya sabía del bonte claro pero fue es que es tan rebuscada y con lo que me quedé que fue clave es que cuando él encuentra la un se la presenta le dicen no pero tiene demasiada interacción tiene que tener menos interacción con el usuario no vos imagínate después de haberte roto la cabeza para encontrar la vulnerabilidad que te digan eso y el loco en vez de bajarse digamos de no bueno ya está se metió a darle 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 un deep link y se la dio todo es impresionante así que bueno bien entretenido entonces se creó el cartel de la eco pero bueno ya sabemos que estamos en la eco en realidad ya está hacemos lo que podemos es en vivo es en vivo nos falta nos falta cinta estamos por che después la otra que estuvo la del mago también la del mago sigue la dala naga estuvo en esta sala muy bueno 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 vamos a abrirnos un poco así también sale alex bajamos un poco la cámara porque ya que nos viene a bien y participan así que bueno bien interesante entonces muy bueno ya te temprano que a las un ratito antes de que abriera para bajar claro bueno hace un ratito sí sí es que no dormí nada dormí tres horas me acosté a las tres de la mañana me levanté de seis y media pero bueno si era la manisca que estuviste viendo las entrevistas no pero no por una cuestión de eso sino que acá al menos el primer día una locura o sea llegas más o menos hay gente que ya conoce después gente que no veías hace un montón bueno eso les comentaba la primera hora me la pasé saludando gente que acá que allá que acá por todas partes encima por todas partes como es gigante viste o mensajito disteche donde está donde está el enlace no estoy en la no estoy viendo esta charla no la otra entonces bueno bien bueno a ver qué más dicen bueno se cayó de vuelta dejémonos ahí ya está de ahí no se cae el cartel se escuchó bien saludos saludo sepa que bien desde la de todos y edgar que hace sedar querido no te vi por acá boludo tenés que venir en la parte de trabajas en el torno el robot de ese cartel place no sé si la gente de la organización me va a dejar pero capaz que me lo robo y que termina en el fondo del stream después quien dice los martes y jueves cuando salgo en el fondo del stream ahí adornado se veía todo tan fino en la esto y ponían cinta doble fase hacemos lo que hacemos como poner un cartel en la pared no lo vamos a hacer bien nos vemos mal y tratamos que quede yo quería verla la de juan oliva la de cruz hay script pero que más adelante la suben martillo y clavo de una sí claro martillo y clavo se queda ahí así que nada si hay un montón de charlas interesantes que ya se cayó son le pasó el me dice vení pasa aprieta ahí estamos más no no porque hay dos micrófonos nada más así que vamos entrevistando a la gente ahí se escucha se escucha dígame a ver si se escucha al amigo alex de córdoba tomar la pastilla de matrix entonces pasar el otro lado ustedes estaban ahí y ahora están de acá está buenísimo si quieres robarte uno de esos blancos y así no estás ahí agachado y tenéis si se escucha perfecto vamos están dando perfecto yo nada puedo que me falla más el stream en mi casa que está todo yo pongo la computadora la cámara en 4k las luces los micrófonos todos y esto que está en una no duda y pedorra está saliendo bien bueno me alegra buenísimo alex de córdoba viniste para la eco y qué onda te gustó la primera no hace varios años que no vengo pero esto me encanta hacía varios años que no venía pero ya había venido si 2011 2012 y conex y qué onda alto cambio no sé totalmente otra cosa pero está muy buena la variedad de desafíos participan algunos de los piquín que estuviste haciendo que rompiste andados andados cantas para vamos a hacer así que tengo una remera como premio después tenían otros dos chiles más pero necesitaban los datos no dupines sin nada electrónico y te lo hackean boludo claro es así no pero hay que apagar el wifi bluetooth estén anda por la calle después con la máquina entonces es que te lo hackearon acá adentro o afuera en retiro te lo pueden hackear y no lo ves nunca más o acá ves todos los datos y bueno la compu sale caro y así que viene solo con el celu pero bueno está bueno está bueno bien de seguridad industrial también que está bueno si el subriote está la de kpmg no exactamente montaron hay un laboratorio para que la gente también con su notebook se conecte y hackee a tipo un ctf exactamente y después tienen otro de preguntas y respuestas referido a seguridad industrial que bastante específico que también participé ahí porque no necesitaba máquinas así que está bueno bueno viste alguna charla vi un par ahí con la gente de vacuante argentina y ahora estoy esperando la de ciberespionaje que es una de las últimas en el acro que es claro si yo también lo hice a las 4 para no perderme en toda la charla y la las últimas por lo menos me la veo porque tampoco lo voy a hacer boludo quiero ver un poquitito así que nada bueno eso de ciberespionaje es para irla a ver totalmente y me contás que ya mañana te vuelve así no ahora ya como algo de acá y a directo al micro así es bueno si todo va bien si no es un poquito más bueno el córdoba capital bueno ahí estaba quien era de córdoba lo conoce en presencia bueno tenés que venir de este lado si no conocemos todo yo lo conozco a él él no me conoce a mí así que un influencer de youtube ahí está vamos a gritarle rey son ahora así perfecto le pagamos las birras a raíz o ya ahí está el revisor se está haciendo el boludo que tenés que pagar cosas acá ahí lo estamos llamando que está ahí mire está ya sentado lo ven está allá ahí está revisor y ahora va a venir y le vamos a preguntar a ver qué onda debe estar hackeando algo este chabón porque estaba sentado ahí con la nodu así que nada tiene que pagar se está ordenando el pelo vieron no sé si me estaba olvidando que yo no tengo pelo no vení ponete acá que hace el razor alex razor los dos de córdoba no estamos hablando estamos en vivo no te dije estoy vendiendo tu imagen me dieron un bitcoin por un minuto que te saque al aire porque eso está en influencia el boludo que me pagan más por vos que por mí estamos hablando que bueno acá mira justo ahí me llega dice sí perfecto le pagaste la birra no le estoy viendo la birra así que yo ayudo a que esto se dé para que cobres la birra viste vos también viniste de córdoba que onda de carlos paz viene viaje si saliste la madrugada no algo de viaje pero que están rompiendo para que yo vengo acá de cómo se llama de todos técnicos en audio todo bien nos quedan dos pero la dura que tienen todo el día bueno bien viste alguna charla y qué onda bien te acordás cuáles viste sí y la otra de perro para bueno de perros y sudaca nos está aumentando lo mismo estaba así que bueno bien pues ya viniste varias veces a la local o no en la segunda la virtual como un evento cerrado por las agentes colaboró sí y qué onda qué te pareció esto es una locura todas las y los nerf estamos acá pero nada te gustó el lugar muy bueno el lugar a ver antes lo hacían en el conex y entramos pero ya al final estamos entrenando medio apretados y ahora creció un montón esto así que nada está muy bueno el lugar a ver qué panico bueno los tres tienen twitch youtube podrían nombrar los canales por fa estoy empezando con esto y quiero conocer la comunidad de salud a ver el youtuber acá lo tenemos este es el youtuber número uno yo tengo youtube pero no llevo a lo que llega este chabón claro los vídeos de la playita a mí me vuelve lo que te dije hoy te dije los vídeos de la playita son buenísimos boludo a mí me encanta porque se sienta ahí agarra el librito y empieza y vos ves el agüita y vos decís yo estoy acá en el medio de la selva con tratando de resolver este incidente hijo de puta y este en la playita pero bueno muy bueno claro porque si no se la para no bueno canal canal de razor razor no lo tenés con algo con los numeritos no sabe tocar con las gracias a con tu nombre ok ahora lo pasamos igual nada cualquier cosa después vamos a ir pasando los links está el link mío es baisepa te doble creo también en youtube por encima en uno me afanaron los nombres entonces en algunas partes estoy baisepa y en otros baisepa te doble así que bueno vos twitch youtube algo bien se escuchó el tweet de alex porque si no le pasamos el micrófono pero bueno a ver estamos saliendo bien y si creo que sí repetirlo alex por las dudas alexander 28 28 ahí está ahí está ahí está y que estás haciendo tweets no no cuando vas a empezar y ahora cuando haga la tarea muy bien y vos cuando vas a empezar porque yo te veo en tweets así es complicado es una dedicación la gente capaz que ve que salís media horita una horita en vivo pero no es una horita todo es decir que voy a hacer no sé yo todo esto armando todo esto me llevo como tres días que funcione o no 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 estoy con esta nodo y con esa camarita no sé es de acá pero hay problema nadie tiene el password si si mostré un poquito lo que voy a hacer que le dije a los chicos en mañana me voy a ir con el celu y les voy a mostrar todo directamente para que vean el evento pero no es acá hay una compu que justamente rey son nos está hablando que trajeron para el otro chico que iba a salir que se llama alexis pero bueno no terminó saliendo porque la compu tenía password se la quise romper pero bueno no andaba el teclado entonces no se le podía romper en realidad no era romper gente era tomar el acceso a la computadora vamos a hablar bien tenía un cali ahí en usb que son los usb que estoy usando para mantener la notebook despegada de acá para que no se sobrecaliente acá el setup es fatal así que ahí no tenemos a sudaca y en sudaca de su paso tu canal bien sudaca tengo la producción acá en vivo produciendo en vídeos en vivo así que nada bueno bien y voto que vas hasta el viernes hasta el domingo y te vuelves el domingo a laburar como es el laburo nuevo que nos contaste bien bien porque el amigo hizo de ser open tester lo llevaste a ver bueno muy bien hicimos un stream de ser open tester donde el amigo nos explicó cómo meterse en pete tiró por lo menos cómo fue tu experiencia y así todo lo demás pueden ver que no es nada imposible que ninguno de nosotros somos genios al contrario somos bastantes especiales todos los que estamos acá si dan vuelta a la cámara lo van a poder ver pero bueno nada en todo se puede aprender calistenia digital poner la palabra digital viste para que venda ahora es así pero bueno también destacan la calistenia está bueno eso te mete todos los días qué bien si para cuando tenés que salir corriendo estamos a ver qué hay ahí sí muchas gracias excelente se ve mejor que tu casa sepa la puta madre como en mi casa porro no voy a matar a todo me gasté un dinero de boludeces en casa y acá estoy saliendo con una no duque ahí es buena pero medio pelo y después la camarita es esta no traje la abrió porque no sé la abrió que tiene cuatro ganas en la banca la nueva así que bueno bien ahí al sudaca pasando la línea el año que viene transmitir desde planta quien dice nos vamos todos habla estaría bueno nos organizamos un avión nos llenamos el avión de hackers vamos hackeando el avión de vuelo para allá mejor que nadie le haga una denegación de servicio al avión porque nos volvimos todos y llegamos a llevamos a la blanca se imaginan estaría bueno hacer una string de la blanca así con todo estaría bueno y después pegamos de esto aunque una y otra creo son semanas simultáneas o algo así y bueno y perdemos toda la plata en el casino también para un café lo bueno de él que es algo que es gratis entonces no hay que preguntando cuando quedé cotización de dólares en el peso y entonces todo el mundo rebotado 2 90 y cuando 3 a mierda y que medidas aceptan de pago hay paypal paypal y plata en efectivo ok bueno bien 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 bueno chicos no los molesto más nada muchas gracias por pasarse el razor quedó grabado así que lo vamos a subir ahí gracias y bueno sigan disfrutando la eco sigan disfrutando la eco igual nos cruzamos hoy mañana todos los días que te vean la gente está todo el tiempo boludo en el chat que te vean un poco ahí la gente la gente como se suma viste pasan ahí se suman todos para que estoy pisando los cables estoy pisando todos pero bueno encima y me decía me dice sale mejor que en tu casa una bronca bueno me perdía eso me gasté millones de dólares a re que el chabón tiene una producción pero paren el fondo lo que pasa es que hay mucha luz acá sí sí esto es verdad hay que reconocer si ese es ese carito es el mismo de mi casa no tengo mucha luz pero está bien bien sí 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 así que bueno nada bueno acá hay un par de mesas hiciste algo de esto hice algo de galicia de galicia si hay un atm sí preparado un cajero y contestas unas preguntas de seguridad y te da un billetito que yo estimo que va a salir más caro esto va a cotizar en bolsa en algún momento a mira a ver en algún momento claro por el mismo valor del papel ya vale más bueno respondidas unas preguntas que tiene que ver con ciberseguridad quedaban esto y supuestamente si respondía bien el billete tiene un código lo tomaba y después era por puntos por una play 5 ah bueno bien una play 5 se cambia para una duda pues eso ojo sí sin duda opa yo quiero eso bueno 3301 si querés eso tenés que venir es así fácil 100 dólares no 100 dólares imagínate cuatro preguntas tu vaca con esa gorra de bautals de ari bueno si ari el chico de hacker 1 no exactamente tenés que darle una de baisepa bueno ya lo vamos a tramitar lo que pasa que esto fue muy aparte el marchandising está caro acá en el stream estamos de a poco no hacemos plata vamos a pulmón esto es a pulmón no el billete yo me llevo el cajero se viene con la camioneta viste como los brazucas que se afanan los cajeros yo con la cadena si no lo vieron los brazucas son como un poco brutos en algunas cosas y para afanarse cajeros le mandan una cadena lo agarran una camioneta y salen con la camioneta de a fondo y se llevan el cajero directamente es la pura si de a pocos y de a poco de a poco que rechen miren el primer stream desde la eco party así que bueno nada mañana vamos a estar haciendo y rl pero caminando vamos a ver cómo sale tengo miedo pero bueno porque más que todo por el micrófono porque la idea es agarrar el celu y empezar a caminar claro claro pero el micrófono de esto viste no es que tengo los mejores micrófonos profesionales del mundo pero bueno y va a haber un cambio pero bueno lo bueno es poder transportarle la experiencia a la gente que está del otro lado si los que no pudieron venir este año está bueno si compartir con ellos si las charlas bueno las charlas por lo que nos contaron las van a estar grabando y las van a estar subiendo así que nada al menos la del main track claro las otras no empiecen a rezar o vengan comprense el pasaje y venga lo del cajero arrastrado con la cadena lo vimos acá en el 2001 también es si es verdad bueno en esa época se había puesto un poco picante la cosa y se veían esas cosas bueno no quiero hablar del 2001 pero cuando entrar a los supermercados y se robaban la tele y vos decís bueno 2001 hubo una crisis en argentina pero si entras un supermercado robate comida no un televisor porque si no 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 estarías necesitando comida no sería medio raro pero bueno nada cosas cosas que pasan no claudito pero bueno nada también bueno y que fue la blaja o la de escuón hace un par de años había un cajero que la gente mandaba la tarjeta y copiaron un montón de tarjeta pero a ver yo lo que pienso en lo siguiente vas a una charla de ciberseguridad y hay un cajero y mente la tarjeta y de pestañeaste como dicen hoy en día si se estaría regalando claro está regalado porque es como acá te conectó de wifi está regalado yo estoy conectado wifi porque no me pudieron conseguir cable no sí pero nada lo primero que hice fue agarre levanté la máquina puse el firework le puse in ball drop y nada esperemos que no pase nada por la duda no voy a hacer clic en ningún link por las dudas y aparezca por la duda si te llama el perro por mí no lo atiendo totalmente si me llama el perro ni siquiera le doy cancelar porque tenemos hambre un changuito con el plasma de 80 pulgadas claro 3 301 eso es justamente lo que decían en 2001 digamos poner que te robas un cajero a la plata la cambia comprar comida bueno pero si te estás robando un plasma de 80 pulgadas no es muy lógico y no en def con en la en el hotel ribera yo no yo no existe más el hotel ya no existe más el hotel me hace sentir más viejo porque estuve ahí que bueno claro hay un montón de cosas que no existen más y aparte no es un tema de viejo es un tema de experiencia totalmente yo lo que yo estaba hasta los 30 decía que eran todos unos viejos chotos los grandes de 30 ahora lo que hago es decir tengo mucha experiencia totalmente mismo estaba acá uno de los chicos me ayudó acá con levantar las cosas me pasó la clave wifi y todo 18 años y me dice me ve con la remera esta que es una vieja y me dice ah desde 2015 no desde antes vengo le digo hace 15 años vengo y el chavo me dice yo tengo 18 años tenía tres años y yo estaba haciendo la eco entender así que mira claudito si no te hace sentir viejo no sé si estás más seguro ahí adentro o en el subte bueno mientras que tenga todo desconectado no me pasa nada por ahora el biohacking no está tan avanzado aunque yo en una charla ángeles y demonios que la hacía matías casi está hablando matías de la eco partida luego a quito con la verdad metían los chips de nfc bueno nuestro buen amigo de hackear andy tiene a andy se lo puso no lo vi vino vino y no sólo que vino sino que otro buen amigo fran con el flipper cero tiki se lo leyó se lo leyó yo lo traje acá porque algunos amigos lo querían ver y dije bueno se lo llevo a la eco así lo pueden ver pero bueno nada hay de todo sinceramente están los chicos como se llaman los que están con la lanterita 2600 hay 2626 pero tienen otro nombre proyecto que es que tiene los puntitos y nunca me acuerdo pero bueno nada acá hay un montón de mesas que era donde lo mostré vamos a mostrarle de vuelta por la duda que si se sumó alguien ven acá hay todas mesas y cada uno tienen como distintas temáticas no y pueden pasar y ver hay la distinta temática ahí tenemos la camioneta con el tema de descripto ahí está ahí está rey son si lo ven ahí al fondo está rey son que está en el ctf que nos comentó y esto es sólo una de las áreas a ver para el paréntesis y se cayó toda la mierda tendría que haber traído otra cámara pero bueno tanta producción tampoco hay otra área también están los sponsor acá es la parte más hobby claro digamos claro es más meter las manos totalmente en las otras por ahí es un poco más de empresa porque está es la parada y por tiene por tiene bueno acá pmg también estaba con lo de iot y bueno m igual en la de bm no para mucha gente pero hay mucha gente pero porque había un metegol sí y un fichín si no nadie te sabe mucho la atención y que como temática hacker no llama la atención o sea acá la mayoría de los chicos bien bien o a meterse algún ctf así sea para ganarse un sticker una ramera lo que sea o por el simple hecho de estar en el líder es una cuestión siempre orgullo de ganarse a sí mismo la también siendo así es superación no sé si está más bueno está en la entrada no esta no es la entrada estamos aquí como decirlo como al fondo es la número c exacto en la sala número c que es una sala grande que tiene tres salas chiquititas que ahí es donde se dan las charlas más de comunidad es que está muy buena porque es esta cuando la dio alan está explotada la gente estaba atrás fuera si estaba sentada en el piso algunos sí sí totalmente totalmente así que bueno bueno gente alguna consulta de la eco si no ya mañana aprendemos y mostramos bien después traeremos más gente acá para charlar un poco pero nada está muy bueno vengan si tiene la posibilidad van a aprender de ciberseguridad no es necesario que sean expertos no es necesario totalmente puede puede venir inclusive puede venir alguien que le guste la ciberseguridad y puede venir con alguien de la familia totalmente para mostrarle cómo es el no es necesario que sean expertos para para venir obviamente aparte es un buen puntapié para para empezar esto nos va a hacer contacto conocer a gente ubicarle la cara que me pasamos mucho de los que están chateando así que porque alan hace magia al final no lo sabemos pero nos gusta bastante que hagan a la magia al final manía paso y hablamos en el vivo perfecto 3 301 así que bueno bueno gente nada muchísimas gracias ya vamos casi una hora así que nada vamos vamos a ir cortando así mañana también prendemos y a ver si entrevistamos a algunos de los participantes nada muchísimas gracias ahí por sumarse y gracias por pasar a saludar ya todo lo demás gracias a vos por la oportunidad no por favor y estás del otro lado en la matriz en la matriz pero es en la matriz o ya so far así que nada muchísimas gracias y bueno nos estamos viendo el día de mañana y los que vengan nada pasen a saludar a las 4 vamos a estar a la c1 creo que es segura en la puerta así que a las cuatro estamos por acá muy bueno por muy bueno poner a enfriar el cenudo sí 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 ya está está candente bueno gente gracias a todos nos estamos viendo chau 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 Gracias por ver el video.